hola cómo están yo soy marcela garza de monterrey méxico y te quiero platicar ahorita de este aceite de joy este aceite es un aceite muy rico huele a flores este aceite nosotros lo usamos mucho en casa mis hijas y yo para apoyar el estado de ánimo ayuda a sentirte a gusto en paz relajada mis hijas por ejemplo yo en la mañana bueno mis hijas lo aplican en el corazón ellos ya desde chiquitas se acostumbraron a ponerlo en su corazón y esto a ellas les da una tranquilidad y aparte en su sistema este en su ánimo en el día a día se ve la diferencia y ellas solas lo buscan van y lo agarran y se lo aplican cuando sienten que lo necesitan y yo la verdad que como tengo años desde que usó young living de no usar perfume yo aplico yo hoy aplicó varios aceites que me gustan y lanquilan o así pero yo hoy en particular me gusta mucho porque cuando porque constantemente está trabajando tu sistema emocional entonces en esos días que tú andas con tus picos arriba hormonales abajo etcétera lo puedes aplicar perfectamente y también pues lo ponemos en el difusor y pues en el difusor está trabajando para todos toda la familia en general el aroma es muy delicioso entonces puedes estarlo poniendo y combinándolo con otros aceites yo te lo te lo recomiendo mucho y te sugiero que comiences a usarlo para para diariamente para que empieces a ver que tu estado de ánimo como empieza a sentirse a sentirse diferente y cómo trabaja tus emociones este aceite también lo puedes poner lo puedes aplicar en tus plantas de los pies en las muñecas lo puedes poner lo puedes inhalar en la noche por ejemplo también lo puedes aplicar para tipo sentir como esa tranquilidad yo te lo recomiendo mucho es un aceite muy 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 rico hasta luego